Creo que me parece que es un muy buen ejemplo para que mucha gente que está en casa se anime a contarlo. Y habla por muchos también. Me parece que lo que estuvo pasando últimamente también es que esto que decías y que mucha gente lo está hablando, está buenísimo para que también sentimos acompañados. Yo pasé por situaciones similares a las de cabina. Sí, 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 yo fui diagnosticado con trastorno de la ansiedad, que para mí leerlo fue tremendo leerlo. No, perdón, siempre hay algo que lo determina, que hace que uno lo sufra. ¿Qué puede ser? ¿Qué fue en tu caso, por ejemplo? ¿Alguna pareja o...? No, no, en mi caso coincidió que estaba en un momento de... ¿O estaría en tu familia de pronto? No, 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 vino después de la pandemia donde yo tuve un momento donde estuve muy expuesto, estuve muy presente en las redes y el tema de la exposición y hay cosas que uno no las puede controlar. El tema de, en mi caso particular, los comentarios a mí me hicieron muy mal. Había cosas muy crueles que se decían en comentarios y... Porque sos gay vos, ¿no? Yo sí, sí, pero más allá de mi condición sexual, digo, de todo. Ya hay un punto en que en las redes, viste, digo, por cualquier cosa tenés que estar cuidando de no mostrar o no decir porque ya una cosa chiquitita ya va en directo. Mirá lo que es el cerebro humano. Seguramente tenés millones de cosas que te dicen lindas y una que te dice mal te queda. Y eso te afecta. Yo pienso... Ay, toma el chico, sé que estás bien. Sí, está muy rico. Pienso que... ¿Cómo le dejé? Ah, perdón, dale, 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 dale. No, no, está bien. Pienso que en general, bueno, creo que es cierto lo que dice la gente, que problemas tenemos todos. Sí. Pero más allá del problema puntual, pienso que el gran problema es que uno sobrepiensa las cosas. Y eso te lleva a sufrir ansiedad, ataques de pánico o tener estos síntomas. Y otra cosa que quiero decir también es que como no nos hablaron mucho de estos temas, porque la verdad que no se hablaba, uno se encuentra con algo que realmente no sabe lo que es. Uno cuando está viviendo un ataque de ansiedad por ahí, no sabe que está atravesando eso porque nunca le dijeron capaz que te pasa esto. Entonces es como que, por lo menos en mi situación, nunca me anticiparon que, bueno, capaz que te puede pasar esto, esto es un ataque de pánico. Entonces también el momento en el cual te sucede y no sabés a quién recurrir y cómo tratar de resolverlo es muy fuerte también. ¿Te desayuda? Sí, yo tengo mi psicóloga, Cecilia, que me acompaña de toda la vida, por suerte, y mi psiquiatra también. ¿Es ansiedad o angustia? ¿Qué es? Se mezcla. Es una mezcla. Son primos, ¿no? Son primos. Son primos, la ansiedad y la angustia. Pérezcanlo un poco. Son primos. Son primos, la ansiedad y la angustia. La angustia genera ansiedad. Sí, 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 van de la mano. Yo creo que hoy por hoy, si vos, cualquiera de tus amigos y personas que están en la calle o están en casa, la ansiedad es un bien común. O sea, todo el mundo está un poco más ansioso, preocupado, la hiperpercubación, la incertidumbre. Y es entendible lo que vos decís, ¿no? Yo pienso que en este momento que estamos viviendo en nuestro país hay mucha gente con angustia. Mucha gente. La incertidumbre de Mirta que se genera hoy es muy fuerte. O sea, el miedo de qué va a pasar, si voy a poder, voy a poder, desde el colegio de mis hijos a comprar un litro de leche, toda esa incertidumbre es muy fuerte. Esperemos que pase pronto, ¿no? Por el bien de todos, sí.